La Tormenta La Tormenta tiró abajo la línea de la luz Y me electrocutó cuatro vacas ¿Usted quiere que la cooperativa le pague las vacas? Por supuesto Estamos en época de crisis, ¿no? Hay que mantener el laburo, muchacho Eso es lo que importa ¿Van a tardar mucho? Aguantá, nena, recién llegamos Nena, las pelotas ¿Qué? ¿Me están jodiendo, che? ¿Quién era? Un compañero de militancia, Luisito Espinoza Están organizando una reunión con los muchachos ¿Y andá? ¿Qué te cuesta? Digamos, boludeces Vení, tócala No, dejá, tita Cagón ¿Llamás a la cana? ¿No te da vergüenza tener ese retrato colgado ahí? ¿Y vos? ¿Te pensás quedar siempre acá? ¿Acá? ¿Qué tiene acá? ¿Y si nos volvemos a flores? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Por qué tiene que ser broma lo que yo te digo? No, para Irmá, no me rompá las pelotas Al final sos un carnero ¿Carnero? Carnero me está diciendo a la concha de tu madre ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla?